Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, estamos en el canal OZ Producciones y nos encontramos en la isla de San Andrés, aquí al norte de nuestra bella Colombia, territorio que aún pertenece a nuestra patria. Jimmy Morgan es el encargado, dueño, propietario, director de la Cueva de Morgan aquí en San Andrés. Don Jimmy, saludos especiales, un abrazo, saludos a todo el mundo, por favor. Un saludo muy especial para los compatriotas colombianos del continente y a todas las partes del mundo, a los turistas que nos visiten. Bienvenidos siempre a San Andrés y especialmente a este sitio, el ecoparque turístico Cueva de Morgan. Señor Jimmy, un abrazo bien especial para usted y para todos los que organizan este hermoso ecoparque, lindísimo, además muy natural, se siente pues aire supremamente puro. ¿Ya cuántos años con estos museos aquí en la isla? Bueno, el sitio fue creado un 5 de mayo de 1938 por mi abuelo. Llevamos 85 años funcionando. Los museos estamos más o menos con 25 años que hemos empezado dándole valor a lo nuestro, para que cuando el visitante nos llega aquí al sitio, podemos compartir lo mejor de nuestro valor con ellos y que sepan de la raizalidad, de nuestras costumbres, de nuestra raigambre y de nuestra ancestralidad. Claro que sí. ¿Cómo hicieron los museos? ¿Por qué lado y cómo están compuestos? Empezamos a recompilar muchos objetos en el Museo del Coco, porque la base de la economía de la isla en 1900 era el Coco. Entonces arrancamos con el Museo del Coco, tratando de recobrar la memoria y después seguimos con el Museo del Pirata, y después seguimos con la Galería de Arte, así sucesivamente. A medida que vamos trabajando, vamos haciendo las cosas lo que creemos que al turista les guste y a que a nosotros nos gusta. Ok. ¿La administración del departamento de San Andrés Isla y Providencia le ha ayudado a usted económicamente para esto? No. Nosotros tenemos que pagar el Registro Nacional de Turismo y tenemos que liquidar a Fontur cuatro veces al año, trimestral. Llegó el huracán y nosotros hemos pagado impuestos y este sitio quedó destruido y no tuvimos ninguna clase de auxilio del gobierno. Simplemente trabajamos con nuestras manos y lo volvimos a reconstruir y aquí lo tenemos hoy en día. Y nos agrada que ustedes hayan venido acá y les escuché hablando y diciendo que el sitio les gustó y me agrada escuchar eso y eso nos ayuda a mejorar todos los días más. Creo que sí, don Jimmy. Bueno, me han dicho que ha escrito, ¿cuántos libros sobre piratería? Sí, yo tengo un libro que se llama Legado de Pirata. Tiene tres versiones, dos en español y una en inglés. He escrito cuatro libros. He escrito un libro sobre el diferendo Limitrofté entre Colombia y Nicaragua que se llama Meridiano 82, La Ruta de la Langosta. El otro libro se llama Mi Abuelo y Yo y el primer libro se llama A Oscuras pero Encendido, que es un compendio de notas periodísticas que he escrito en los distintos diarios y revistas del departamento. Así es. ¿Ya le han llevado estos libros al cine, a la televisión? No, pues me ofrecieron en una ocasión, me ofreció un cineasta del Brasil, llevar el libro al cine sobre piratas y en otra ocasión una amiga mía, abogada, que se casó con un abogado de Noruega, pero tuvo que regresar a la universidad para aprender, para llegar a trabajar allá. Se llevó un libro mío y dio la tesis en el colegio, en la universidad y tuve una invitación para ir a Noruega para hablar sobre el libro. He estado en la Feria del Libro en Bogotá en el 2007 representando a San Andrés y en la Feria Iberoamericana de Escritores y Poetas. Pues excelente. ¿Qué personalidades del mundo, del espectáculo han venido por acá y qué impresión se han llevado de este maravilloso lugar? Bueno, el último personaje que ha venido acá, que yo diría es Lucho Díaz. Lucho Díaz estuvo aquí con toda su familia. Cada rato van pasando personajes que uno ni siquiera se imagina. Hace muy poco estuvo un senador con su mujer. Aquí ha venido el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Murillo, con su mujer y sus dos hijos. Aquí ha venido todos los personajes, han pasado por acá. Casi todos los personajes que vienen a San Andrés. Claro que sí. ¿Qué más le falta complementar al museo para que quede como usted quisiera ante el mundo? No, no tiene, no, eso no tiene fin. Ok. El museo todos los días le vamos a encontrar algo que hacer. No sé, nuestro trabajo nunca se termina. Nuestro trabajo siempre tiene un horizonte muy largo. Y el museo todos los días, cuando estoy viajando en cualquier sitio del mundo, estoy pendiente de traer antigüedades o de buscar antigüedades para el Museo Seguro. Muy bien, pues muchas gracias, don Jimmy. Muy amable por estar con nosotros en el Canal Z Producciones. E invite, por supuesto, a todos nuestros hibernautas a que vengan aquí a la isla de San Andrés y visiten la Cueva de Morgan y, bueno, otros sitios turísticos que tiene esta hermosa isla colombiana. Bueno, los esperamos aquí con mucho cariño, con lo mejor de nuestros valores para que visiten el Yoniquín, la laguna, el sendero ecológico de los manglares en San Andrés, que me parece uno de los sitios más hermosos que tiene el departamento. La Cueva de Morgan no es el primer parador turístico de la isla. Para mí es Los Manglares, ese sendero tan hermoso que tiene San Andrés. Es parecido a lo que yo he visto en la Florida, viviendo en la Florida cuando me metí en Los Manglares. Aquí nosotros tenemos algo muy parecido a eso. Y tenemos otros sitios de interés turístico como la primera iglesia bautista de la Loma desde El Mirador, donde se ve el mar de los siete colores. Y tenemos el hoyo soplador, tenemos el Westview y tenemos el sendero ecológico para conocer aquí en la isla. Inclusive el acuarium y conocer las playas de San Luis. San Andrés tiene mucho que desear y tienen que probar la gastronomía raizal. Claro. Está entre los mejores del mundo. Sí, señor. Ok. San Andrés, Isla, Providencia y Santa Catalina, por siempre colombiana. Así es. Siempre con la colombianelidad. Claro que sí. Un abrazo para todos. Qué gusto poder abrazar aquí a un Jimmy Morgan. Precisamente en este sitio tan bonito, su museo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Desde San Andrés Islas, Otoniel Zapata Murillo. Gracias. Ya, ya, ya. Me gustó, me gustó. Gracias.